Irma González esta noche en la presentación de su homenaje, señora una gran emoción volverla a ver aquí en esta arena coliseo. Muy festejada señora, el viernes pasado y ahora hoy en Guadalajara, ¿cómo se siente? Feliz, contenta, ¿verdad? Agradecida, trae un público bonito. No, si no son especiales, muy animada, la afición de aquí de Guadalajara, muy linda gente. Señora, ¿qué lucha de diferente en la lucha libre actual a la que usted dice que le tocó todavía? Es como, es lo bueno, nada más que, el ritmo podría ser más rápido, más lento, era más lento antes. Como precursora de dos generaciones diferentes de lucha libre de luchadoras femeninas, ¿qué consejo le darían a las generaciones actuales? Es un trabajo físico y usted fue la primera dama en salir al extranjero, en traer nuevos métodos, en venir de una mentalidad distinta. ¿Cuál fue la clave para que la señora, la leyenda Irma González, tuviera ese cambio? Cariño, cariño a la lucha, al trabajo. Pues queremos que el público nos vea diferentes otras llaves, otros, pues todo, todo diferente. Creo que el consejo sería también que se metan al gimnasio. Estamos muy, muy contentos con todas las chicas que vimos hoy. Le echan muchas ganas, está muy, la presentación muy bonita y pues estamos muy, muy orgullosas de ellas. Porque mi mamá hizo, abrió puertas, ahora les toca a ellas demostrar y ocupar lugares que los hombres antes ocupaban las estrellas. Ese es su trabajo de ellas, que tienen que hacer que la lucha de mujeres ocupe los estelares. Qué gran manera de festejarla, que con un cartel completamente femenil. Sí, puras, puras chicas. Estamos muy contentas. No las habíamos visto. Y este, solamente nos dejábamos llevar por, por pob, pero le están echando todo el, las, las ganas. Se ve, se ve trabajo de gimnasio, la verdad. Estamos muy bien. Estamos orgullosas de todas ellas. ¿Qué pensaba, para el señor, para nada, si viviera ahorita? ¿Qué que viviera los chafes meditos? Un, 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 ¿qué perdón? El señor, para nada, tenía por vida de un chafes meditos antes. ¿Qué pensaría en estos momentos de ellos? Yo creo que, bueno, yo hablo por mí y yo estoy muy orgullosa de ellas. Todas le están echando muchas ganas. ¿Cómo tomaron la noticia de que sería homenajeada en tanto en Puebla, Ciudad de México y aquí en Guadalajara? Ay, pues, fui muy contenta, ¿de verdad, mami? Muy, este, contentas y agradecidas con la empresa, la empresa de Lucha Libre, la más, la más grande de México. Estamos muy agradecidas con ellas porque, pues, había muchas, pero se fueron con ellas porque ya lo merecían. Tiene una carrera limpia, mi madre, y fuerte, porque siempre fue campeona, y dos veces mundial, y creo que siete nacionales. Entonces, tenía que ser que la escogieran a ella. Y además, ya es la última que queda de las, de aquella generación. Está Marina, Estela, pero ellas ya vienen un poquito más después de mi mamá. Ella todavía es una generación más, más atrás. De los 55, mi mamá, ella emisionó los 55. Los años 55, los años 55, y pues, aquí anda, aquí anda. Aquí es feliz, ¿eh? Yo le veo la carita y es feliz aquí. Este medio me gusta. Muchísimas gracias. Siempre la amó, la Lucha Libre. La amó y la ama, ¿eh? Porque, si no fuera por las rodillas, se lo hubiera aquí, echando. Sí, tiene muy lastimadas. Otra rodilla. Otra rodilla. No, si no se yo. ¿Por qué van a hacer? Ah, mi chiquita, ¿la rodilla? ¿Otra rodilla? Para limpiar, las rodillas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la afición, que le han mostrado todo su cariño. Si hay alguien que le dan a rodillas, yo acepto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor, un abrazo fuerte, un beso fuerte para todo el público de Guadalajara, aficionado a la lucha. Estuvimos muy contentos, nos apoyaron en nuestra carrera y ahorita nos apoyaron muy bonito. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y siempre los vamos a llevar aquí, en el corazón y en nuestra mente, sus gritos, sus ánimos, como apoyan a la lucha. Aquí los vamos a llevar. Muchas gracias. 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 Arriba Guadalajara. Bravo.